La ciudad de Santa Cruz, hacia la ciudad de La Paz, las dos más grandes ciudades del país, en Perú, también se han interceptado autobuses con migrantes haitianos en otras regiones de Bolivia, cuyo paso final es el punto fronterizo del desaguadero que separa el territorio boliviano del peruano por un río de la misma denominación. Según los testimonios recogidos por los migrantes en este recorrido, que son víctimas de extorsión en todos los países por los que pasan, pues dieron testimonio de que al no contar con la documentación exigida para el ingreso legal al territorio, esta población se constituye una población vulnerable que no cuentan con la protección de los organismos llamados a velar por su seguridad, al tratarse de movilizaciones humanitarias muy sensibles por el contexto que eventualmente los obliga a desplazarse de su país de origen. Es así que los ministerios públicos no podemos quedar ajenos con esta inusitada actividad de tráfico de migrantes que no responde precisamente a una sola red, sino más bien que individualmente en cada país se han constituido organizaciones criminales que han encontrado un negocio próspero en esta sensible problemática, constituyéndose un verdadero problema para las fiscalías iniciar procesos penales contra los miembros de estas organizaciones, pues en apariencia se trata de simples trabajadores de transporte que acceden a trasladar ciudadanos extranjeros encubriendo así esta actividad ilícita. Particularmente en el Estado Plurinacional de Bolivia, entre enero a septiembre de 2021, se han identificado 32 casos reportados, de los cuales 28 involucran a ciudadanos haitianos, 2 involucran a ciudadanos venezolanos y 2 involucran a ciudadanos de otros países como Paraguay, Uruguay, Cuba. El Ministerio Público de Bolivia está poniendo especial atención en el tratamiento de estos casos, en los cuales hay un importante componente humanitario. Resaltamos asimismo que antes este tipo de hechos alarmantes, el 23 de julio de 2019, mi autoridad aprobó el Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y su ruta de intervención en el marco de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Desde el ámbito de la cooperación internacional, estamos y continuaremos promoviendo la construcción de equipos multidisciplinarios especializados, M, equipos conjuntos de investigación, ESI, así como el intercambio directo a través de los foros de casos en los cuales, y con el apoyo de los cooperantes, se reúne a los fiscales especializados, que investigan organizaciones criminales transnacionales, y fomentamos el intercambio directo de las investigaciones que desarrollan en más de un territorio sobre la misma organización criminal. En la misma voluntad de luchar contra las actividades ilícitas de tráfico de migrantes, el Gobierno boliviano aprobó en el mes de agosto de este año el Decreto Supremo 4576, que autoriza de forma excepcional la regularización migratoria para personas extranjeras que residen en suelo nacional en situación irregular. La norma, con un trasfondo humanitario, beneficia, entre otros, a ciudadanos haitianos y venezolanos que llegaron a territorio boliviano y que intentan atravesarlo en condiciones precarias, incluso siendo víctimas de extorsiones y estafas. El objetivo de dicho decreto supremo es que, por ejemplo, los migrantes haitianos que solo usan a Bolivia como territorio de tránsito puedan acceder a documentación para que así no sean extorsionados en el territorio nacional. Con esta intervención, pretendo afirmar el compromiso del Ministerio Público de Bolivia en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos, por lo que una vez más aplaudo y saludo la iniciativa de abordar conjuntamente en contexto de las fiscalías y ministerios públicos la problemática regional, puesto que si quienes se dedican a esta actividad y lista se organizan a través de organizaciones criminales transnacionales, para nosotros, como Ministerios Públicos, también es importante y primordial la conjunción de nuestros esfuerzos y organizaciones para que nuestros esfuerzos puedan dar resultado en la lucha contra el crimen organizado, especialmente con el tema del delito de trata, que es quizá una de las más crueles formas de violencia y refleja de manera descarnada la decadencia civilizatoria de nuestro tiempo, ya que vulnera derechos, como dijimos, derechos humanos fundamentales, como la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica y mental, y especialmente afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes y a sectores vulnerables. Reitero mi agradecimiento por la organización, por la hospitalidad y por el abordaje que se tiene en esta reunión en la Cumbre de Cartagena. Muchas gracias.